Música Hace 18 años que no se repetía un congreso de la International Water Association el anterior fue en 1999 y dio origen a la asociación anteriormente era una asociación del agua potable y otra de los desagües tuvo nacimiento en Buenos Aires y 18 años después repetimos el placer de ser anfitriones de la International Water Association Música Para mitigar el impacto del cambio climático y la reducción de la pobreza hoy estamos llevando en consecuencia en la Argentina alrededor de 290 obras de agua potable y cloacas y más de 70 obras hídricas a lo largo y a lo ancho de nuestro país IWA es realmente trabajando en el cambio climático y participamos en estos temas y empujamos el hecho de que el agua es el clima Estamos muy contentos de que el agua es parte de su propio objetivo y no solo el agua el agua y la sanidad, eso es muy importante pero como ha sido dicho, sabemos que además del hecho de que tenemos uno gran objetivo el agua es un parámetro para el desarrollo más y más considero que nuestra responsabilidad hoy es ayudar a ayudar a todos esos personas que no tienen agua 24 horas a día y tenemos 2 billones de personas que no tienen agua y al menos 80% de las personas en Latinoamérica están viviendo en ciudades y lo que encontramos es que es una agenda grande transformación que se genera aquí en Latinoamérica en particular en términos de gestión de agua urbana y en términos de gestión de agua, hay mucha nueva creación que está empezando a aparecer Y IWA puede apoyar este tipo de actividad aquí, porque tenemos en realidad los mejores mentes del mundo, que están trabajando y investigando algunos de estos temas innovativos. Help each other to reach across the aisle, move outside your boxes, change the dynamics and your language to connect the world to water. ¡Gracias!